bien vamos a ver cómo justificar una falta de nuestro hijo o hija en el programa de ipas en la aplicación de ipas en que nos vamos a descargar nuestro móvil bueno antes de todo tenemos esa aplicación vamos a pinchar la aplicación si tenemos una contraseña pues la ponemos sino por nuestro usuario y contraseña y aquí arriba de nuevo nuestros dos hijos y en uno de ellos vamos a hacer en el que vamos a justificar una falta que tiene pinchamos en él bien y ahora aquí abajo donde pone faltas de asistencia pues le damos a falta de asistencia tenemos dos opciones consultas y comunicación consultas va a ser para ver qué faltas tiene y justificarla y comunicación es cuando no tiene todavía la falta pero queremos notificar que va a faltar de acuerdo o puede ser que el maestro todavía no haya puesto la falta aunque haya faltado y nosotros con antelación comunicamos al maestro porque ha faltado o sea justificar la falta vale en este caso vamos a darle a consultas para justificar una falta que ha tenido nuestro hijo y que ya el maestro ha metido en el sistema pinchamos en consultas y nos sale ahí arriba la falta en este caso es un retraso porque ha llegado tarde a su clase pinchamos en la falta y aquí tenemos para rellenar todo para justificar la falta en comentario escribimos la razón por la que ha faltado o lo que queramos comunicar al maestro o tutor y luego simplemente pues ir rellenando los demás apartados pinchamos en el siguiente en modo de justificación y nos salen unas unas opciones como habéis visto antes y luego también podemos meter en el archivo podemos ajuntar pues por ejemplo en juntar al documento pues lo que nos da el médico el justificante de que ha ido al médico lo que queramos conveniente no es obligatorio pero se puede y luego simplemente también seleccionan el tramo en el que ha faltado en este caso ya viene que es el primer tramo en la primera clase en la que tuvo el retraso bien vamos a imaginarnos que nuestro hijo todavía la falta que ha tenido no la ha metido el tutor en el sistema o va a faltar mañana y yo quiero justificar que mañana va a faltar vamos nos vamos para atrás de nuevo y en este caso en lugar de consulta le vamos a dar a comunicación vamos a dar la comunicación y no hay falta ninguna soy yo el que voy a darle al signo de abajo que pone más y decirle la fecha en que va a faltar y por qué muy facilito le doy el más como digo y ahora ahí le digo la fecha en la que va a faltar y el comentario porque va a faltar así el tutor o maestro cuando vaya a poner la fecha y vaya a poner la falta pues ya verá mi comentario y la pondrá como justificada bueno ya habéis visto no es muy difícil no espero haber ayudado bueno ya habéis visto no es muy difícil no es muy difícil me gustar así el